Bienvenidos a una semana más a un vídeo sobre Minecraft Education Edition, como hace poquito que ha salido la actualización de las abejas, vamos a ver un mundo que está específicamente ya preparado para trabajar sobre este tema en el aula, entonces lo vamos a ver así rapidito, no voy a entrar en el detalle de las actividades ni nada, pero me apetece enseñaroslo para que veáis todo lo que se puede hacer. Para encontrar el juego tenemos que venirnos a la biblioteca del juego y en las lecciones nos vamos a ciencias y en ciencias seleccionamos lecciones adicionales y aquí tenemos él construye con abejas o en inglés creo que es beventure o algo así y le damos y lo creamos, creamos el mundo y con esto ya creo que a lo mejor primero os pide importarlo y ya luego lo creamos y con esto ya podemos jugar al mundo de las abejas, que está muy bien porque tiene algunos packs de recursos añadidos que le dan más realismo al juego a la hora de aprender sobre la polinización, las propias abejas, las propias abejas, la apicultura, todos los temas relacionados, el primer escenario que nos encontramos es este que es como una granja de apicultores y tenemos diferentes casetas en las que podemos ir aprendiendo, siempre esta la chica abeja nos va a permitir viajar entre tres escenarios diferentes, este es el principal que es la granja y luego tenemos bitopia y la colmena, todos los enlaces que sean así azulitos son vídeos que nos van a sacar fuera de minecraft para poderlos ver y aquí pues tenemos diferentes actividades que podemos hacer como construir una granja para las abejas, todos los personajes siempre nos van a explicar qué hacer, pero bueno no me voy a detener en ellos, simplemente es para que lo veáis, te van a ir dando información, hay algunos que simplemente te cuentan algo y ya está, nada más, algún dato curioso sobre las abejas, luego igual por aquí podemos construir otra de las granjas, tenemos un montón de información sobre cómo hacerlo correctamente y también tenemos por aquí incluso un simulador que podríamos construir y luego resetear esa construcción que hayamos hecho aquí para poder hacerla de nuevo, si nos hemos equivocado o queremos hacerlo nuevamente, como veis este escenario tampoco es muy grande, tenemos por aquí más señores con los que hablar y podemos seguir visitando, todo esto siempre está vacío, así que lo podemos incluso utilizar como nuestras propias casas o habitaciones y básicamente aquí lo que vamos a aprender es sobre las abejas y cómo las cuidamos en las colmenas, como veis casi todos los edificios son muy similares y poco más hay que hacer, este grandote también podemos entrar en él y va a estar vacío, no tenemos instrucciones ni ninguna tarea adentro, por lo que lo podemos usar como sala de reuniones principales, me voy a venir a la chica y cuando hablamos con la chica nos teletransportamos a los diferentes escenarios, voy a ir primero a Vitopia y luego vamos a la colmena que es lo más grande, aquí tenemos tres escenarios diferentes siguiendo los caminitos, esto está muy bien si estamos en clase y queremos hacer actividades en grupo, porque cada grupo se puede ir a un espacio y lo que van a hacer es aprender sobre diferentes especies de abejas, visitándolas, como veis hay que chulas son, estas son de color hinchis, pues van a ir aprendiendo sobre ellas y luego al final de todo este caminito, lo que les dice es, oye construye tu propia granja de este tipo de abejas en el otro lado, entonces es algo muy chulo de hacer porque cada grupo al final investiga un tipo de abejas diferente, como veis aquí tenemos otras que no son iguales, estas ya no son azules y son un tipo, otro tipo de abejas, igual que en el anterior, pues tenemos aquí el caminito con la explicación de dónde viven, cómo se alimentan, dónde suelen crear sus nidos, toda la información que necesitamos para luego replicar el escenario, y por el otro lado tenemos ya el último, que es este de aquí, que igual que en el anterior, pues podemos ir visitándolas, estas además tienen el aliciente de que están enfermitas, por eso están verdes y con ojitos tristes, porque hay pesticidas en el suelo que hacen que estas flores pues estén así, y tenemos también que ayudarlas y hacer que el espacio sea un espacio de verdad en el que ellas puedan estar a gusto y sobrevivir, que al final es de lo que va el juego, de crear un medio ambiente más adecuado para ellas y las podemos replicar de nuevo aquí, como veis también hay imágenes así más realistas, que esto pues ayuda mucho en el juego, a la hora de que los alumnos lo entiendan y vean cómo son las abejas en realidad. Cuando terminamos, pues podemos volver otra vez a la chica abeja, y la chica abeja pues nos lleva o de vuelta a la granja o a la colmena, vamos a ir a la colmena para verla, aquí tenemos a la científica, no podemos hacer nada más aquí, bueno podemos dar vueltas, pero que esto es como un escenario de intermedio que nos dice, ¿seguro que quieres ir a la colmena o prefiero volver a la granja? Voy a ir a la colmena, como siempre tenemos la chica abeja para volver a cualquiera, y por aquí podríamos pasearnos para ver las flores y demás, y allí al fondo tenemos el árbol con la colmena. Me voy a ir dentro, esto si es importante, mejor usar este botón que seguir el camino, porque el camino es eterno, así que vamos a ir dentro directamente, y esto nos lleva hasta la zona de la colmena, que es más o menos como el medio, donde vamos a poder hablar con la abeja reina, y aquí hay seis actividades diferentes, igual si estamos utilizando este mundo en clase, podemos pedir que los alumnos se dividan en grupos y cada uno investigue sobre uno de estos temas, el polen, la miel, cómo se crían las abejas, su anatomía, la miel, los panales, y cada uno puede investigar y luego se lo cuenta al resto de compañeros. Si pulsamos nos teletransportamos a ese escenario en concreto, pero si no siempre podemos movernos y caminar buscando, lo que pasa es que hay veces que nos va a llevar un rato. Aquí siempre vamos a tener un teletransporte para volver con nuestra chica abeja, y siempre vamos a tener materiales como cuadernos y la cámara para poder ir a hacer cosas. Las abejas, la mayoría están así volando y simplemente son de adorno, pero luego va a haber otras con las que sí podemos hablar. Vamos a visitar rápidamente estos diferentes escenarios. Tenemos el polen, que como veis pues tenemos aquí algunas explicaciones, y estas abejas que sí tienen nombre encima, nos van a contar información, y tenemos que tener cuidado con ellas porque hay algo distintivo. Las que tienen el nombre en blanco simplemente nos van a contar información, pero también pueden tener vídeos, ¿vale? También podemos encontrar algunas con el nombre en verde, que eso quiere decir que vamos a hacer una actividad. Una vez que terminamos de leer todo esto, siempre va a haber un botón para volver a la reina, aunque mira, si nos giramos la reina está ahí, o sea que en este caso es que está súper, súper cerquita la reina, así que me voy a ir andando de nuevo, voy a hablar con la reina, y le voy a decir que quiero ir al escenario de la miel. ¿Veis que aquí ahora ya tiene el nombre en verde? Eso quiere decir que tenemos que hablar con ella sí o sí para empezar la actividad que vamos a hacer en la miel. Si no hablamos con ella, no se activa. Entonces, esto sí es importante, ¿vale? También tenemos pues aquí cuestionarios que podemos responder, y vamos a ir teniendo diferentes actividades. En este caso, la actividad que tenemos que hacer es montar en esta abeja, y nos vamos a ir a buscar flores. Esto es muy guay, si pulsamos es como si fuese un caballo, aunque yo creo que realmente son arañas por el sueñito que hacen, y podemos salir volando de la colmena por aquí, e ir a las diferentes flores que hay para recoger el néctar y volver de vuelta, bueno, recoger el polen y volver hasta aquí. Y aquí seguimos creándolo, ¿vale? Podemos reiniciar la misión en cualquier momento, o teletransportarnos a la reina cuando hayamos terminado. Son varios pasos, o sea, hay que leer hasta el final, hasta que nos quedemos ya sin abejitas en Nia. Y me voy a volver con la reina, y vamos a ver el tercer escenario, que es el de cómo se crían las abejas. Tenemos a Verónica, igual como su nombre está en verde, hasta que no empecemos, nos inicia la misión, la actividad de esta tarea. Ahora ya la hemos iniciado. Y aquí, pues lo que vamos a ir viendo es cómo dentro de los panales se van criando las larvas, van creciendo. Aquí tenemos también alguna información extra, y la idea es que consigamos criar y hacer que nazca una nueva larva para la colmena. Me vuelvo con la reina, y ahora que estamos con la reina, pues vamos de nuevo y ahora al escenario de la miel, de la jalea real. Y en la jalea real tenemos también información, pero esta vez no hay actividad como obligatoria, los nombres simplemente están normal, si hablamos con Sofía, vale, no pasa nada. Aquí es más de leer la información en este pequeño huequito y ya estaría. Así que podemos volver al teletransporte para hablar sobre la anatomía de las abejas, que está, mola un montón. Voy a hablar con Isabela y lo que vamos a hacer es subir para aquí arriba para ver la abeja. Y aquí tenemos diferentes explicaciones de las diferentes partes de la abeja y la podemos ver ahí en 3D, que mola un montón. Esto está encima justo del árbol, si os fijáis, está encima del árbol. Y una vez que terminamos la actividad, pues igual nos volvemos aquí al teleport y vamos a ver la última, que nos habla sobre los panales de miel. Tenemos siempre al final un cuestionario, pero yo creo que eso se deja para el final y Emma esta vez es la que nos permite empezar la actividad. Igual aquí tenemos los botones para reiniciarla y para luego volver a la reina, si ya hemos terminado. Como veis, todo siempre está en circulito, muy pegadito, así que casi no tiene pérdida. Voy a reiniciar y me voy a volver con la reina y ya estaría. Básicamente, ahora voy a bajar para que lo veáis un poco el interior, pero como veis siempre se puede acceder, no es necesario hacer teletransporte constantemente, en los diferentes niveles pues hay diferentes misiones y actividades que hacer o podemos incluso nosotros añadir las que queramos y podríamos salir del árbol por aquí y siguiendo el caminito nos lleva hasta la chica abeja, que igual desde la reina teníamos también un botón de teletransporte. Y básicamente esto es lo que os quería enseñar. A mí personalmente me encanta, creo que es un mundo que tiene un montón de posibilidades para utilizar y pasar un buen rato aprendiendo sobre las abejas con los alumnos y también en casa mismamente. Quizás más adecuado para primavera. Voy a volver a la granja, que es como el lugar inicial. Yo aquí me haría también una casita o alguna de las granjas estas me las adecuaría así para que fuese como mi espacio, mi cuartito para aprender sobre las abejas. Y esto es todo. Espero que os haya gustado este Wallthrough por la lección. Si queréis que haga algún otro de otra lección de la versión educativa me lo decís y lo hago. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.